¿Qué es los luchadores masculinos? Se conoce como exóticos a los luchadores profesionales de sexo masculino cuyos personajes contienen elementos homosexuales y o afeminados, generalmente en clave de humor. Entre estos pueden hallarse vestuarios y manierismos femeninos como lo son drag queen, así como técnicas de lucha sexualmente cargadas y comportamientos provocativos. Sterling Blake Davis nació en Houston, Texas. En el año de 1917, su llegada a México fue gracias al promotor Salvador Luthor, fundador de la Empresa Mundial de la Lucha Libre. El auge de este luchador fue en la década de los 40. Su salida de los vestidores, acompañado por su ballet, algo curioso en el medio, con un ramo de gardenias y ahí su seudónimo. Le regalaba una a cada dama de las primeras filas. Luego subía al cuadrilátero, ahí su ayudante lo perfumaba, lo peinaba y lo mimaba. Eso enardecía a la afición. Además, desinfectaba el aire, el referee, al rival y a toda cuenta persona podía. Después escuchaba la campana y comenzaba el espectáculo. Davis se molestaba si el contrincante lo despeinaba a las primeras de cambio. Se regresaba a su esquina y su ballet nuevamente lo arreglaba. Entre rivalidades se encuentra a Francisco Charro Aguayo, el cual odiaba a los extranjeros. El día del encuentro, Davis hizo su clásica presentación por su parte Aguayo, a manera de burla. Subió con un ramo de cebollas y para rematar, presentó como ayudante al indio caucama. El médico asesino fue otro contrincante importante. Dardenia Davis había formado equipo con el luchador antes mencionado, pero discutieron y terminaron como enemigos. Y en el mano a mano, para medir fuerzas, en una de las tantas acciones, Gardenia quedó atorado entre las cuerdas. Ahí terminó el combate. Como dato curioso, existe una anécdota en la que su hijo fue arrastrado en México por narcotráfico y echado en una prisión de piedras negras. El Gardenia se dedicó a maquinar la fuga. Para su sorpresa, se enteró de que en México no era un delito participar en una fuga, siempre y cuando no hubiese heridos o muertos, ni daños en propiedad ajena. Se puso a reclutar mercenarios, género que abunda en Estados Unidos. Él mismo tuvo que desechar a algunos que lo proponían entrar a México con toda clase de metralletas, explosivos y bazucas. Al final, contrató a un ex marino que había luchado en Vietnam.